En Walmart, compras lo que queres, cuando queres Walmart, precios bajos, todos los días, siempre Hijo de mi alma, ¿dónde te metiste? Hijo de mi alma, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Jesús, me favorezca aquí, ¿qué haces acá, Kike? No, 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 el tercer turno, ¿qué? ¡En tercer turno, mi bebé! ¡Me vas a matar de la preocupación! ¿Cómo te borrás de esta manera? ¡Mirá dónde está! Yo no me borré de nada, mamá. Yo no quiero saber más nada. Déjeme en Pamo. Pero no seas chiquilín, mi amor. Pero tenés que asumirlo de una vez por todas. Martín y la monita se aman. Y vos no podés hacer nada. Sí, se revolcaban a mi espalda. Eso, mala madre. Usted hizo de su hijo un cornudo. Un cornudo, ya sé, mi bebé. No quiero escuchar mal nada. No la quiero escuchar, vaya así. Pero, mi amor, sí, sí. Todo el mundo se daba cuenta. Vos eras el que no se quería enterar. Mamá te lo decía. La monita te lo quería decir y vos no la querías escuchar. Claro, ahora la culpa de todas las... Tienes el tarado. No, mi amor, no, no. Usted no es ningún tarado. Es el bebito de mamá. No hay culpables, mi amor. Es la vida, mi amor. Además, si yo mal no me equivoco, vos bien que te matraqueabas a la mujer de Martín. Eso no tiene nada que ver. No mezcle, mamá. No mezcle. Ahora vaya que tiene un hijo nuevo. Evite que no hace nada. Ni habla. Ni siquiera puede masticar las milanesas que usted le puede llegar a hacer. Véntaselo. Ay, yo no sé quién será el padre de este. Pero me parece que es un mamerto de aquellos. ¿Usted está seguro que era la casa de al lado? Sí, entró en la casa de al lado. Sí, pero no contestó a nadie. Bueno, monita, entró en la casa de al lado. Está todo pegajoso esto. ¿Dónde ha pasado la noche, Kike? Tú no te preocupes porque Kike es grande, sabe cuidarse. ¿Cómo no me preocupo por Kike? Es grande. Bueno, pero fueron muchos años. ¿Qué quiere que haga? ¿Y si tocamos de nuevo? Oye, me parecés de 10 años. ¡Voy, estoy re nerviosa! No, 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 no. ¿Está guarda la calma? No puedo guardar la calma. ¿Se ocurrió algo? ¡Señora! Disculpe, ¿puede venir un segundo? Mire, ¿qué tal? Nosotros ayer, en realidad fue el señor. Vio a una chica de unos 30 años, más o menos, castaña, de pelo largo, morocha con pelo largo, con un bebito de unos meses, tres, cuatro meses. ¿Usted la conoce? Ay, no me digas que Cristinita se metió otra vez en un lío. Dios mío. Momentito, momentito, ¿dónde vas con ese bebé de tiza? ¿Y a dónde voy a ir a mi laburo? Pero en cabeza de quien cabe vas a llevar a una criatura a la oficina, pero... ¿Qué tiene de malo cuántas madres hay que se van con sus chicos a su trabajo? Muy lindo, pero vos no sos la madre. Dame ese bebé. No te lo voy a dar, Nieve, porque a mí la mona me dejó bien explícito que yo cuidara al niño, ¿viste? Pero usted dijo eso porque yo no estaba acá, pero ahora ya volví. No sé, a mí me decía una cosa y yo como el sargento cabral, ¿viste? Que te cumplo, no te lo voy a dar. Además, conmigo y con mis hijos muertos de risa estaba. ¿Sí? Y con vos solamente morfa y te mira la teta, Nieve, digámosle la verdad. Pero qué pedazo de cochina, mira lo que está diciendo si la criaturita me va a estar mirando los pechos. ¿Sabés qué pasa, Nieve? Que hay antecedentes, mirá cómo quedó el tonto de tu hijo que te lo va a venir a buscar el bobero, che. Mira, Petisa, si vos lo que estás tratando es de buscar roña, largas la criatura ahí y nos agarramos los cachetazos ya mismo. Qué feo, Nieve, qué ejemplo de violencia le estás dando al niño. Yo no te lo dejo, vamos porque la abuela enloqueció. Dame esa criatura. Tomate, la que te la voy a dar. Pero, escúchame, lo de abuelita te lo metes bien allá donde vos sabés. A mí con todo de azúcar, rubia. Enrique Ferretti, no, todo mal, andate. Yo que hablar con vos. ¿Por qué? No, 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 Enrique, no quiero que vengas acá. En serio te digo, ¿sabés qué pasa? Yo acabo de dejar a las chicas en el colegio y necesito tener ahora mi tiempo para tomarme un té. Está bien, lo que pasa es que ayer no me decía lo mismo. Bueno, mirá, no me manipules porque ayer está bien, o sea, amamos y estuvo buenísimo todo, pero, viste, eso no te da derecho a que vengas acá y ahora me quieras manejar, viste, no. Está bien, pero ayer me manipulamos bien, ¿no? Sí. Y te quiero dar una noticia que te va a sacar boca abajo. ¿Cuál? A ver. Martín. ¿Qué le pasó a Martín? Martín la monita, los enganché revolcándose a los dos. Manipulándose a los locos. ¿Vos me estás cargando? No. No, sorry, te lo digo en serio, ¿me estás cargando? ¿Por qué? No, te estoy diciendo una noticia bomba, yo pensé que te iba a explotar la cabeza. No te hagas problemas, no agarres la motosierra, vos no la sabés manejar, dámela a mí, yo los agribillo a los dos. Pero, Enrique, hace un toco que están juntos, hace miles, hace un pilón y yo te lo dije, porque te lo dije. Para mí que la mina se fugó. Bonita, dijo la señora que va a entrar. La señora no metió un verso, revo la acera, le fue a avisarla, está cubriendo. Un poco de paciencia. Ufa. Es esa, es esa. Mira. No hice nada. No hiciste nada, no hiciste nada. Abandonar a ti con un taxi y no hacer nada. No hice nada y no es mi hijo. Ya una cosa, ahora, ahorita te volvés a mover y te juro que llamo a la policía, ¿me escuchaste bien? ¿Cómo que eres tu hijo? ¿Quién es? Estoy de novia con un tipo que es un peligro y él me lo dio al bebé para que lo cuidara hasta que pagaran el rescate, pero yo no sé de qué. vos tenías un bebé secuestrado. No te puedo creer, sí. Por eso, por eso lo dejé en el taxi, porque no me lo banqué, pero no podía ir a la policía, tampoco estaba desesperada. ¿Verdad, eres un animal? Te tengo que matar. Vení para acá, escuchame una cosa. Ahora vamos a ir los tres juntos a la policía y le vas a decir todo lo que sabes. Camina, camina, sin duda, camina, camina, camina. ¿Y jefe? ¿Qué hacemos ahora? Primero vamos a ir por el guacho y después nos vamos a deshacer de la estúpida de tu mujer. Dale, para acá y vamos. ¿Vos querés decir que no te escuché? Y no, y no me escuchás porque vos nunca escuchás porque vos tenés en las orejas tenés dos tapones de mugre. Sí, cerrado. Y los ojos son como los caballitos, viste, que tienen así, pero sin el agujerito para mirar. Es cierto, pero... Mira, no debe haber quedado un solo lugar en la ciudad donde estos dos no hayan estado. ¿Viste? No, pará, ¿en serio me estás diciendo eso? Pero sí, Enrique. Pero sí, pero así, mirá, te digo desde cuándo que están ¿de cuándo? Mínimo, mínimo de las leñas. Ay, yo sabía con las leñas. Alemania. Ayer. No. Todo el tiempo. Mirá, ¿sabés qué? Hacé este ejercicio. ¿Vos pensá hacer memoria de todas las veces que vos no quisiste ver? Bueno, ellos te pusieron cuernos. Cada vez que vos cerraban los ojos, te ponían cuernos. ¿Me ponen cuernos hasta cuando duermo? Seguramente. ¿Viste cómo se ríe cuando yo le hago? Se hace como así. Mercedes, 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 Mercedes. Así le queda. ¿Cómo se llama? No, no sabemos, pero yo pensaba de ponerle aniceto, ¿no? ¿Cómo le vas a poner aniceto? Aniceto balsámico tenés vos en la cabeza. ¿Pero por qué decís? ¿Por qué no vas a crucificar? Mi tata de abuelo se llamaba aniceto y lo bien que le quedaba, che. Sí, ¿se murió? Sí, de aburrimiento, de haber dormido ese hombre. ¿Cómo es lo Mercedes? Ay, mira, 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 mira. Hola. Ay, 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 ¿de quién es? ¿De quién es? Ay, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? No, Clelia, me muero, es igual a vos. Mirá cómo tienen los mismos ojos, aunque les tiene cerrados, me lo doy cuenta. Ay, abrió un poquín. ¿Qué es de Clelia? ¿En serio es tuyo, Clelia? Pero no, ¿sabés que lo encontró Martín y la mona en un taxi? Ah. ¿Qué? ¿Me di ahora? Sí. ¿Te juro que yo? Chicas, no me van a creer, pero yo toda la vida le dije a todo el mundo lo de la cigüeña es mentira, lo de la cigüeña es mentira. Sí, lo dije a mis padres, se lo dije a mis primos, se lo dije a Miguel, todo el tiempo se lo repetía a Miguel, es mentira, es mentira, no creas, obvio que viene en un taxi, es mucho más lógico, no entiendo. Qué genio, dame, dame que lo tengo. No, 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 tranquilo. ¿Qué pasa, chicas, dame que lo tengo? No, se va a caer. ¿Cómo se me va a caer que soy Michael Jackson que asome un bebé por el balcón? Dame el bebé. Me encanta el bebé, me encanta, no quiero tener un bebé, quiero, quiero el bebé, dame, dame, dame. Cortámen, ya te dije todo lo que sé. Y yo te dije que vas a ir a la comisaría y vas a decir quiénes son tus cómplices. Escuchame una cosa, Cristina, está en juego la vida de un bebé, pensá. Le voy a buscar y no va para la comisaría. No te gasté, monita, porque el chico no está. Pero está, no está. ¿Todavía no aprendió a caminar cómo se va a ir? Pero la Kimberly sí camina, ¿cómo se lo fuiste a dar? Mira que se lo llevó, se lo llevó. Pero no pueden hacer una sola cosa, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a la comisaría a llamar a la gente para llevarlo de esta pericomiso. ¿Y acá no se van a ir? ¡Otra! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Quién son? Mi novio y su jefe. Basta de preguntar y entreguen al borrego que vale mucha guita. Te entregarán, te va a matar. Si no, ¿dónde está el chico? Porque te llenamos de plomo, ¿viste? ¡Que eso me favorezca! ¿Sabés qué vamos a hacer? Voy y yo, yo te voy a hacer a vos tu leche ahora y vos te vas a quedar ahí. Así. Y esto que me vas a esperar que yo te la preparo, ¿sabés? Ahí está, pero qué curín más bonito, che. Esperá que ya te la hago, ¿sabés? La vamos a hacer rápido, espérame un momento. ¡Hola! Sí, ya sé que le estoy preparando la mamadera a la criatura. Si yo te llevo a vos tus lágrimas, no le puedo hacer la cosa. Mira, Mercedes, voy para allá y lo hablamos porque así no puede quedar, che. rompe bolas que ves con las cosas. ¡Bebu! ¿Cómo te van a dejar solo o así? ¿Hay nadie acá? No. Hola, vení con la tía Debbie. Hola. Hola, Bebu. ¿Cómo estás? Acá está la tía Debbie. Vamos, viejo, hablen, digan dónde está el chico porque acá corre sangre. Aunque no supieran no te lo diría, robacunas. Cerrá el pico, cuatorra, que te lo bajo. Tenés mucho cuidado con lo que decimos o te voy a matar a vos. Saltó el gallito ahora. Paren, pare, muchachos, ¿por qué no nos tranquilizamos? Mire, yo hice un poco de polenta, amor, famo un platito y todos tranquilos. ¿Y qué dices? Este tipo no los arregla como si con un poco de comida. Bueno, viejo, basta de chachara, digan dónde está el chico porque la mata a la vieja, ¿eh? ¿Qué vieja la está rica? ¿Qué estás diciendo vos, enano? Y no, para de apuntar porque el chico lo tiene la Kimberly. ¡Puchona! ¿No podías esperar hasta que te torturaran un poco? ¿Qué haces? ¡Fuano, basta! ¿Quién carajo es la Kimberly? Una amiga. ¿A una amiga? Bueno, toma, llama. ¡Mien pedo! ¡No, no, no! Pará, 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 pará. No, está bien. Está bien. ¿Está bien qué? Martín, ¿qué dices? Por favor, monita, hay que hablar, monita. Bueno, está bien, vamos a tener que hablar. Está bien, está bien. No se preocupe, yo, yo... Ah, no, te recopaste conmigo, me encanta. Oíme una cosa, ¿vos conoces a DJ Mamadera? No, no te preocupes, yo tampoco lo conocía cuando tenía tu edad. Sos re joven. Ay, sí, te recopó. Mira, te hago así. Gua, apá, pensaste que te ibas a caer. No, mira ahí, mira, mira si te voy a tirar. Los que te dejan no solo son otros. Ahora te vas a animar con la tía Debbie y ¿sabés lo que amas a hacer? Vamos a hacer alboriche, tuki-tuki, pispiás lo que a vos te gusta y, ok, chocamos los cinco. Gua. Ay, vamos. Sí, no, yo también lo que no lo pego. No cualquiera, cualquiera, te dejo la zona en cualquier lado. ¿Qué es cosa? Che siempre quiere la cosa en último momento. ¿Qué es el estuche? ¿Cómo puede ser que se hacha? Ay Dios mío, yo si la moneta se altera me mata. No llores, no llores. Pero ¿de dónde? ¿A quién la robaste esta criatura? ¿Cómo la voy a robar? Conto, te aviso que la ladrona sos vos, no yo. Bueno, pero yo ya me curé, así que no me digas. Es que, pero pará, ¿de dónde lo sacaste esta cosa? ¿Por qué le decís cosa a mi sobrino? Es mi sobrino esta cosita. No, pará. No te puedo creer. ¿Qué? Claro, ¿un hijo de Miguel? Sí. ¿Que se anda contando con su hijo Miguel? ¿Cuánto gato consigue? No, de Miguel no. Miguel se tiene que casar todavía. O sea, primero te casaste, ¿corabes que no hicieron en la escuela? Después tenés hijos, se tiene que casar con Merchu, después tenés los hijos. ¿Cómo que con Merchu? Con Merchu se va a casar Miguel. ¿Estás? ¿Para qué? ¿Mercedes de recepción? Sí, Merchu. ¿Cuántas Merchus hay? Ah, no te puedo creer que se casan. no, 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 nada. Ah, bueno, no importa. Oh, ¿esto lo dijiste al bebé? ¿A la cosita esta? Sí, esto chico, cosito. No lo saqué de ningún lado. ¿Pero de quién es? Es de Martín en la monita. ¿Cuánto te amo por Dios? ¿Cómo te amo? ¿Y en este crimen de dos? Soy inocente, fue, fue el amor el que hizo ese disparo que me dio en el corazón al conocerte. Tu corazón y el mío. Dos gorriones que volaban por cielos diferentes, jugando a ser piruetas al destino. Y recibimos el disparo sorprendente. En el pecho no fue, fue en el alma. Por Dios tanto, te amo, te amo, te amo hasta el dolor. Lo encargaron a París y se ve que se los trajo, un taxi se los trajo, ¿podés creer? Viste que se veló que lo de la cigüeña era todo... ¿Cómo que Martín era monita, Debbie? ¿Me estás cargando? ¿Qué se piensa Martín? ¿Que cambia de mujer? Claro, se va con otra, se trae otro chico, deja esos tres, me va a dejar con esos tres caníbales a mí? Está loco, tu primo está loco. ¿Dónde vas con tu...